Música Llega la feria dual A Santa Cruz en Sol de Pé Sola de Vega, Guapanta Rona de la región Chantina Es del primero, dos, tres, cuatro Y cinco de mayo dos mil dieciocho En honor a la Santísima Cruz Patrona del pueblo Arrancamos Primero de mayo Por la mañana a las ocho de la mañana Carrera de resistencia En la rama varonil y femenil Los premios de la siguiente manera En la rama varonil Primer lugar mil quinientos Segundo lugar mil pesos Tercer lugar ochocientos En la rama femenil Primer lugar mil trescientos Segundo lugar ochocientos Tercer lugar quinientos pesos A las nueve de la mañana Inauguración del torneo de fútbol En la rama varonil y femenil En la cancha de la escuela primaria Abrantas de diálogos Premios En la rama varonil Primer lugar cuatro mil quinientos pesos Segundo lugar tres mil Tercer lugar dos mil Cuarto lugar premio sorpresa En la rama femenil Primer lugar tres mil quinientos Segundo lugar dos mil Y tercer lugar mil quinientos pesos De igual manera A las nueve de la mañana Inauguración del boli bol Varonil y femenil En la cancha del auditorio municipal Los premios de la siguiente manera Primer lugar en la rama varonil Cuatro mil quinientos Segundo lugar dos mil Tercer lugar mil pesotes En la rama femenil Primer lugar tres mil quinientos Segundo lugar dos mil Tercer lugar mil pesotes A las dos de la tarde Concentración de madrina de canastas De la casa de los mayordomos A las cuatro de la tarde Procesión de las guavas madrinas de canastas A las cinco de la tarde Pisa patronal De bonitas madrinas y caudas Como de costumbre A las seis de la tarde Tradicional bailazo De madrinas de canastas En el año de la iglesia Además del paseo con los principales calles De la comunidad A mediza La banda del sureste De cuisla nojada Torta la chatinita Y orquesta la aurora A las siete de la tarde Diversión del palo encerrado En frente del palacio municipal Y a las nueve de la noche Nueve de la noche Y el cañonazo de feria Bailazo totalmente gratis A mediza Grupo Los patos del rancho Organiza La unidad municipal Dos de mayo A las nueve de la mañana Encuentros finales de fútbol En la rama maronil y femenil En la cancha de la escuela primaria Habrá castellano Nueve de la mañana Innovación oficial El torneo de basquetbol Infantil Niños y niñas Vengan al auditorio municipal Los premios de la siguiente manera Infantil En la rama maronil Primer lugar tres mil Segundo lugar dos mil quinientos Tercer lugar dos mil Cuarto lugar mil Y cuarto lugar mil A las diez de la mañana Programa sociocultural En la cancha de la escuela primaria Habrá castellano A las tres de la tarde Tradicional procesión A la Santísima Cruz A las cinco de la tarde Misa de Vistras En honor a la Santa Cruz A las ocho de la noche Quema de toritos Bonas y guajolotes En la rama de la iglesia A las nueve de la noche Quema de un bonito castillo En el amplio de la iglesia A venizar a la banda Del su resto de Cuisla Topala Y banda Al Chavirica Y por si fuera poco Nueve de la noche Animado y espectacular Bailazo Donde se presenta por primera vez El grupo Los Amos del Pueblo Con el grupo de toda la noche Con el grupo paso Y avante norteño Organiza El Diego 28 Senzón Tepé Día 3 de mayo A las 6 de la mañana Pañalitas En honor a la Bacona La Santísima Cruz A Beriza La Bana del Sudeste De Quix La Tocbala Y Banda La Soledad A las 6 y media de la mañana Soledad Rosario En honor a la Santísima Cruz Acompañados con la Banda La Chantilita A las 4 de la mañana Inauguración Oficial Del Torneo de Basketball En la rama varonil libre Veteranos Y rama femenil libre En el Auditorio Municipal Los premios Rama varonil Categoría libre Primer lugar 14 mil pesotes Segundo lugar 11 mil pesos Tercer lugar 7 mil Cuarto lugar 4 mil Para los mil veteranos Primer lugar 6 mil pesotes Segundo lugar 5 mil Tercer lugar 2 mil Y cuarto lugar Mil pesotes 7 mil Categoría libre Primer lugar 8 mil Segundo lugar 6 mil Tercer lugar 4 mil Y cuarto lugar Mil pesotes A las 10 de la mañana Pisa solemne En honor a la patrona La Santísima Cruz Y procesión por las principales calles de la población A las 2 de la tarde Torneo de Todos de Reparo Presentamos de los mejores todos y jinetes de la región Con una bolsa de dinero De 30 mil 30 mil A repartirse A repartirse Ameniza Banda la soledad Alterrando Con el cuento Ruedores de Guajaca A las 9 de la noche Te sentan un raso de plena Se presenta Porque tú lo veniste Lumpo Afortunado De tierra Vigen Alterrando Toda la noche El paso del momento Lumpo Los mayos Desmante Organiza La escuela primaria Abrantas de Hidalgo 4 de mayo A las 9 de la mañana Continuamos Con los encuentros finales Del color de basketball A las 14 horas 2 de la tarde Caribeo profesional Presentándose Rancho Hermanos Ríos De cabello de Contrán Guajaca Ameniza Banda Juego Santa María Alterrando Con el cuento Legado Cierreño A las 9 de la noche Cuento Callorazo musical Donde se presenta El grupo Morteñisimos Cicarios de Guilá Alterrando Con el grupazo Con el ser M.O.O. Organiza La escuela secundaria S.O.T.P. 5 de mayo A las 2 de la tarde Caribeo profesional Donde se presenta Rancho Santa Tarecita Y su mejor especial De reparo Enfrentando A la palomía Nº 1 de Oaxaca Escuela Sancada Ameniza Banda La Asunción A las 9 de la noche Quinto Y último Traorazo musical Presentándose Llenamente desde Cilagoa El grupo Los vientos De Cilagoa Hay que trato toda la noche Llenamente desde Cilagoa El líder del sur Organiza La agencia del centro Censón TV Recuérdalo Santa Cruz Censón TV Sola de Vega Oaxaca En honor Para Santísima Cruz Primero Dos Tres Cuatro Y cinco De mano Censón TV Estrela con los brazos abiertos Invita A la fiesta patronal Autoridades municipales Bienes comunales Autoridad local Mayor Papo Y con naciones de general Acá Nos vemos La agencia del centro